hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora hay buenas noticias liberados 2 de 17 rehenes norteamericanos en haití no se ha confirmado los nombres de los liberados la razón de su liberación su nacionalidad o su ubicación actual dos de los 17 misioneros norteamericanos que fueron secuestrados en haití en octubre fueron liberados informó este domingo la organización religiosa para la que trabajan que agregó que mantienen buen ánimo sólo puede ofrecerse información limitada pero podemos informar que los dos rehenes liberados están a salvo con buen ánimo y bajo asistencia dijo la organización cristiana y de ministris en un comunicado publicado en su página web uno de los 16 rehenes es canadiense el resto estadounidenses se trata de dos adultos de entre 18 y 48 años y cinco niños de entre ocho meses y cinco años según la organización no podemos dar ni confirmar los nombres de los liberados la razón de su liberación su nacionalidad o su ubicación actual destacó mientras nos regocijamos por esta liberación nuestros corazones están con las 15 personas que aún permanecen retenidas agregó el texto gobierno informa sapli será el interlocutor para tratar agenda bilateral con haití también dio a conocer sobre la creación de una comisión mixta entre ambos países el gobierno de la república dominicana informó que la visita al país del enviado especial de haití tuvo como principal tema de discusión el reconocimiento de daniel sapliz como interlocutor de la agenda bilateral para ello se creó una comisión mixta bilateral que dará continuación a las conversaciones intergubernamentales según informó en un comunicado en su cuenta de twitter homero figueroa vocero del gobierno dominicano por lo que se espera que en breve plazo se reanuden los trabajos de esa comisión que opera bajo la dirección de los ministerios de relaciones exteriores de ambos países se leyó en la imagen sapriz fue enviado a la república dominicana por parte del primer ministro haitiano ariel henry luego del incidente diplomático entre ambos países a través de la red social twitter la embajada de haití en la república dominicana informó que sapriz se fue satisfecho con los resultados de la visita que realizó desde el lunes 8 de octubre al domingo 14 de noviembre y siendo hasta ayer sábado 20 que el gobierno dominicano se refiriera a la visita hasta el momento sólo se conocía del encuentro por lo que sapiz informó a la prensa de haití por lo que ofreció la embajada de su país el enviado especial afirmó que el presidente de la república luisa binader reconsiderará la suspensión indefinida del programa especial de visas para los estudiantes de haití de esto el gobierno dominicano no se ha referido las autoridades dominicanas ratifican que este contacto con el enviado haitiano tuvo como principal tema de discusión el reconocimiento del señor daniel sapriz como interlocutor único con ariel henry el primer ministro de haití para los temas especiales de la agenda bilateral reiteró el comunicado del gobierno dominicano sin dar detalles cuáles son los temas nos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.